¿Qué pasa con la Cámara? El consumidor supiera que podía llegar a San Miguel con toda tranquilidad y no pagando estacionamiento. Y ahora el Ejecutivo ha resuelto que esto se haga anualmente, o sea que ya por todo el año está definida esta política. Entonces, la próxima fecha es el Día del Padre y el Día del Mundial, también que coinciden el domingo 15 de junio. Así es, el domingo 15 de junio celebramos el Día del Padre y por lo tanto, y de acuerdo a esta resolución, quienes quieran venir a San Miguel a hacer sus compras, tienen el estacionamiento libre los días viernes y sábado. ¿Siempre los dos días previos a la fecha a festejarse? Desde luego, los dos días previos y bueno, desde luego que el domingo naturalmente no se paga estacionamiento. Es importante este mensaje puesto que los carteles no indican con precisión los días y los horarios en que el estacionamiento está liberado. Sí, esto lo hemos venido solicitando también porque cuando empezó el estacionamiento medido con este sistema de SAMTRA, todas las cuadras tenían su cartel indicador que decía el horario en el que debía pagarse estacionamiento y se ve que porque se han ido deteriorando o por distintas razones, han ido desapareciendo. Quedan muy poquitos y la gente cuando llega un fin de semana a San Miguel realmente no sabe si tiene que hacerse cargo o no del estacionamiento y muchas veces está pagando fuera de horario. Bueno, entonces ya todos los compradores saben que dos días anteriores a la fecha tienen estacionamiento libre en las 10 cuadras que ocupan el centro comercial a cielo abierto. Sí, sí, en realidad todo el estacionamiento en San Miguel está liberado para esas fechas. Esto en una política que entendemos beneficiosa para todos, donde estamos la Cámara y el municipio con testes en que hay que fomentar las ventas en San Miguel porque, bueno, se han dado una cierta cantidad de condiciones que están haciendo que de pronto las ventas caigan y esto perjudica a toda la comunidad. Así que vamos a trabajar y estamos trabajando y hemos logrado esto que creo que es beneficioso para todos.